Pero nunca prisionero y sigo siendo aventurero Y sigo siendo aventurero Si quieres lastimarme, podré decirme ya que no Si me da tu cariño, sabrá lo que es un gran amor Yo te propongo que olvides, que te parece la idea No niegues que yo te guste, no seas cobarde, hagamos la prueba No somos dos chiquilines, dejémonos de vida Si no resulta lo nuestro amigo como antes, no ha pasado nada Si quieres lastimarme, podré decirme ya que no Si quieres lastimarme, podré decirme ya que no Si me da tu cariño, sabrá lo que es un gran amor Si me da tu cariño, sabrá lo que es un gran amor Si quieres lastimarme, podré decirme ya que no Si quieres lastimarme, podré decirme ya que no Si me da tu cariño, sabrá lo que es un gran amor Si me da tu cariño, sabrá lo que es un gran amor Si me da tu cariño, sabrá lo que es un gran amor Nena juguetona, nena juguetona Deja de jugar con el amor, con el amor Nena juguetona, nena juguetona Deja de jugar con el amor, con el amor Tú me gustas mucho, voy a calificar, en esta mente ya va a parar Cuerpo de sirena, no te saqué ni tal, sabe que me gusta y que te hace rogar Deja de jugar con el amor, con el amor Deja de jugar con el amor, con el amor ¡Andar eso!